Amigos televidentes, mi nombre es Efraín Escorcia, en el día de hoy nos encontramos en el ambiente de aprendizaje de electricidad porque queremos enseñarles cómo podemos controlar una lámpara o un bombillo desde dos puntos diferentes. Muchas veces nos encontramos con el caso de que entramos a nuestra habitación, prendemos la luz y después de estar acostados tenemos que ir a apagarla desde ese punto. Todos quisiéramos que desde el mismo sitio donde nos encontramos la luz también sea controlada. Para eso vamos a utilizar un artefacto eléctrico que se conoce con el nombre de interruptor conmutable. A diferencia del interruptor sencillo, este interruptor tiene tres puntos de conexión. Estos tres puntos de conexión me permiten a mí controlar desde este sitio, por ejemplo, la lámpara y también desde este otro sitio. Para lograr nuestro objetivo vamos a utilizar algunas herramientas básicas en electricidad, como son, pinza pelacable, pinza cortafríos, pinza de punta, destornilladores de estrella y de pala totalmente aislados, Nuestro probador de fase que me permite hacer la verificación de si el sistema está energizado o no. Nosotros siempre debemos comprobar que nuestro sistema para trabajar esté sin energía. Entonces el primer paso antes de emprender cualquier trabajo en electricidad es desconectar la energía, lo que nosotros coloquialmente decimos bajar el taco. Entonces bajamos el taco, se supone que ya aquí no tenemos energía, hacemos la prueba, vemos que nuestro bombillo ya no enciende. Entonces procedemos a realizar el cambio. Entonces siempre que vamos a utilizar un artefacto eléctrico quitamos la tapita de protección que nos permite acceder posteriormente a los tornillos de fijación. Entonces, tenemos nuestro sistema que funciona de la siguiente manera. Esta es una conexión de una lámpara controlada desde un interruptor sencillo. No tenemos que hacer mayores modificaciones en el circuito. Lo único que yo tengo es que reemplazar mi interruptor sencillo por un interruptor conmutable y en el otro punto agregar el otro interruptor. Entonces procedemos. Quitamos primero la energía. El sistema está desenergizado, no tenemos ningún inconveniente, podemos trabajar con confianza. Primer paso que vamos a realizar en nuestro circuito es quitar el interruptor sencillo. Este interruptor tiene dos terminales con dos cables de colores diferentes. Uno de color negro, que es este que está aquí, por donde llega la energía. A este lo llamamos el terminal de fase. Lo desconectamos y otro que es un retorno que viene con la energía hacia la lámpara para que ésta pueda encender cuando la necesitemos. Entonces, quitamos esto de acá. Desconectamos entonces aflojando nuestros tornillos. Y procedemos de la siguiente forma. Los interruptores conmutables tienen un centro que conmuta, es decir, que me conecta el terminal de arriba y el terminal de abajo o el terminal izquierdo o el terminal derecho, dependiendo de si tengo posición vertical o posición horizontal, mi interruptor. Entonces, siempre en el terminal del centro, nosotros vamos a hacer la siguiente conexión. Al terminal del centro, siempre le vamos a conectar en el interruptor que hemos cambiado, le vamos a colocar el terminal de fase, es decir, el cable negro. Aflojamos un poquito el tornillo para que pueda ingresar. Y apretamos. Listo, ya tenemos conectado el terminal de fase. Al centro, al centro del otro conmutable, yo debo llevar el cable que tenía como retorno de la lámpara. Es decir, que este cable que está aquí, yo lo tengo que hacer llegar hasta el sitio donde pienso instalar el otro conmutable. Es decir, es como si yo aquí tuviese el cable, perdón, el interruptor que está colocado al lado de la puerta de entrada y este es el sitio que he elegido para conectar el otro conmutable al lado de la cama. De tal manera que podamos venir con el retorno que está aquí hasta este punto. Para eso, ¿qué hago? Introduzco otro cable o alambre. En este caso, yo elegí el mismo color, el color azul. Entonces, observemos que aquí tengo el cable con el que estaba retornando y el cable con el que voy a llegar aquí a mi otro conmutable. Valiéndome de mi herramienta pela cable, hago un pequeño cortecito, más o menos de un centímetro del plástico. Ya tengo mis dos cablecitos con la puntica pelada y lo que tengo que hacer es un empalme. Antiguamente, nosotros hacíamos los empalmes entorchando. En estos momentos, nos valemos de unos elementos que se llaman regletas de conexión que tienen dos tornillitos con los cuales yo puedo hacer empalmes de una manera sencilla. Entonces, vamos a utilizar uno de estos empalmes. Esto simplemente lo único que hace es que le das un girito y aparece ya el conector que tú necesitas. Aplojas un poco los tornillos para que puedas introducir los dos cablecitos que quieres unir. Y aprietas. Entonces, en este momento, ya tenemos el retorno conectado por este lado y el que va a ir hacia el otro conmutable, lo conectamos a este lado. Aprietamos el tornillo y ya tenemos garantizado que nuestro retorno va a llegar con energía aquí al bombillo. Entonces, utilizamos nuestro cortafríos. Está muy largo el cable de salida, más o menos deben ser unos 10 centímetros. Y con el pelacable retiramos un centímetro de plástico. Está un poquito duro porque hay algunos plásticos que vienen con mucha rigidez. Entonces, ya tenemos acá pelado nuestro cable. Hacemos la misma operación. Utilizamos nuestro destornillador y al centro del siguiente conmutable yo conecto el terminal de retorno que viene desde mi lámpara. Es decir que en el gráfico ahorita vamos a poder apreciar que sin hacer ningún tipo de modificación en la roseta ya nosotros tenemos listo nuestro retorno. Todo empieza en el interruptor sencillo original que cambiamos. Listo. Nos quedan entonces los dos terminales de los extremos. Yo me guío de la siguiente forma. Aquí nosotros tenemos una indicación o una señal. Entonces, yo voy a decir que a esta señal le voy a conectar un cable de un color que me debe coincidir con el de la señal que esté aquí en el otro interruptor. Entonces, en este momento yo tengo esto como punto inferior. Y siempre, siempre vamos a utilizar dos cables diferentes en colores. Entonces, aquí vamos a utilizar un amarillo y un rojo. Acá ya tenemos que nos salen cablecito rojo, cablecito amarillo. Cortamos. Pelamos más o menos un centímetro con nuestro pelacable. A los dos. Entorchamos un poquito para que las fibras de mi cable no me hagan estorbo e ingresen fácilmente a las ranuras que tiene el interruptor conmutable. Entonces, vamos a dejar el amarillo por este lado. Apretamos. Estos tornillos que nosotros encontramos en los interruptores y en los conmutables son universales. Es decir, yo puedo utilizar cualquiera de las dos herramientas o cualquiera de los dos destornilladores mejor. Es decir, destornillador de pala o destornillador de estrella. Hacemos lo mismo con el rojo. Lo conectamos entonces en el otro extremo. Apretamos el tornillo. Hay que tener siempre cuidado cuando nosotros hacemos la instalación de que los tornillos que estamos utilizando para apretar nuestros cables queden bien asegurados porque o de no como eso nos puede generar un falso contacto que le trae problemas al bombillo o a la lámpara que yo conecte porque se puede quemar en muy poco tiempo. Entonces, ya tenemos nuestros dos cables de los extremos a los cuales también se les conoce como los cables viajeros. Este par de cables, entonces, así como están acá, aquí yo tengo la guía, los voy a conectar allá, en el otro conmutable. Entonces, sacamos los dos cablecitos por este lado. Ya este lo podemos colocar allá adentro, el empalme, para que después no nos haga ningún estorbo cuando vayamos a colocarle los tornillos a nuestro interruptor conmutable. Entonces, siempre pelamos más o menos un centímetro. Verificamos. Entonces, el rojo a la parte inferior. Apretamos nuestros tornillos fuertemente para que no existan contactos falsos. Conectamos nuestra fase y procedemos a ensayar nuestro sistema a ver si quedó todo en orden. Energizamos el circuito. Prendemos acá y me desplazo hacia la puerta, apago y salgo. O cuando yo llego, prendo y cuando estoy al final, apago. Es decir, tengo un control total sobre mi lámpara desde dos puntos diferentes. Estas instalaciones, generalmente, nosotros debemos hacerlas interior. es decir, con tubería empotrada. Pero en estos momentos también podemos hacer unas conexiones auxiliares valiéndonos de este tipo de canaleta que trae un sistema que me permite pegarla a la pared. entonces yo de un sitio a otro puedo llevar los tres cablecitos que tengo que adicionar y con un sistema de sobreponer puedo colocar mi caja y puedo colocar mi otro conmutable. Esto se quita y después entra a presión de tal manera que todo el cable me puede quedar disimulado en el evento de que no tenga la posibilidad de empotrar la tubería. Bien amigos, espero que esta información les haya servido. Eso ha sido todo por hoy. Los invitamos a que visiten nuestra página web www.ispaeducación para que se enteren cuando están abiertas nuestras inscripciones para los cursos de formación que ofrece el Instituto San Pablo Apóstol. www.ispaeducación 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 www.ispaeducación